buenas tardes bienvenidos bienvenidos al facebook live de la concha hoy vamos a hacer el pastel de choco queso que hicimos en el concurso de master cake vamos a elaborar un pastel a base de un brownie con un pan de un bizcochuelo de queso vamos a trabajar con las harinas golden dip y pues prácticamente todos los ingredientes los encuentran aquí en su tienda de materias primas la concha yo me llamo daniel jiménez soy técnico en panificación de la marca golden dip que también es de la marca kerry que es la división de panificación de la marca kerry kerry es una empresa a nivel mundial que se dedica a la industria de los alimentos yo pertenezco al área de panificación donde vamos a trabajar el día de hoy prácticamente los mixes vamos a trabajar con un mix tipo casero de vainilla para hacer el bizcochuelo de queso y vamos a trabajar con el mix doble chocolate para hacer el brownie un servidor tiene 20 años de experiencia en el ramo de la repostería y pues la verdad es que espero que les guste que les agrade ustedes mismos lo pidieron esta receta y vamos a trabajar sobre eso para que ustedes en su casa lo puedan replicar y puedan pues prácticamente realizar este postre en casa son harinas preparadas para pastel que tienen los más altos estándares en cuanto a los ingredientes con los que se trabaja lo cual les va a garantizar que sus productos siempre siempre les va a salir igual y vamos a comenzar las recetas ya las habíamos publicado obviamente por cuestión de tiempo que sólo tenemos una una hora vamos a trabajar un poquito acelerados por eso no voy a vamos a hacer el paso a paso pero no vamos a replicar la cantidad de ingredientes puesto que ya está en su receta así vamos a comenzar con la receta del bizcochuelo de queso en el bizcochuelo de queso vamos a hacer dos batidos uno de queso y uno con nuestro mix casero de golden dip de vainilla si vamos a comenzar con la receta de el mix casero donde tenemos nuestro polvo mix golden dip casero vainilla tenemos aceite agua purificada y la cantidad de huevo que ya viene especificada en su receta como primer paso vamos a agregar nuestro mix en la batidora con sólo nuestros huevos vamos a trabajar un minuto a velocidad baja y posteriormente vamos a agregar el resto de los ingredientes y vamos a trabajar seis minutos a velocidad media nuestros mixes de golden dip son unas bases para pastel pero en esta ocasión las vamos a personalizar con esto queremos demostrar que nuestras harinas para pastel son totalmente personalizables y que nosotros podemos agregarles el sabor que nosotros queramos la textura que nosotros deseemos entonces nuestros mixes nos soportan cargas que quiere decir esto que nos pueden soportar purés esencias concentrados algunos frutos dependiendo la textura de cada de cada mix tenemos 5 mix diferentes en el mercado todos en vainilla y chocolate excepto doble chocolate se los voy a mencionar rápidamente los que tenemos en existencia por ejemplo tenemos el mix super esponja tanto en vainilla como en chocolate que se nos puede servir para un pan o más bien es especial para un pastel de tres leches por la capacidad de absorción que tiene y la retención que esa es su característica principal curra sino más bien en el pan harina extra húmedo que nos puede servir para un pan tipo casero nos puede servir para un pan envinado e incluso también para un pastel tres leches pero con menor carga de jarabe tenemos nuestro mix casero que también ambos vienen en vainilla y chocolate donde viene la miga un poco más abierta y como su nombre lo indica y es el que estamos usando en esta ocasión el es lo más similar a un pastel casero a base de mantequilla si tiene su miga un poquito más abierta es un poquito más amarillo por la tiene y también la tenemos en vainilla y chocolate y nos puede servir para comer solito nos puede servir para hacer un niño envuelto porque es totalmente flexible nos puede servir también para cuando queremos hacer pasteles a base de colores en sí tiene muchas funciones que poco a poco en los cursos que hemos que iremos manejando aquí en la concha van a ir a ustedes conociendo las características de cada uno de ellos también tenemos nuestro mix cremoso que nos sirve para hacer todo lo que es la panquelería y la roscas muffins cupcakes panqués e incluso sirve también para pan de pastel por ejemplo cuando queremos hacer un pastel de fondant que va tallado es ideal porque no suelta tanta miga su miga es muy compacta pero no deja de ser suave y la joya de la corona que es nuestro mix de doble chocolate el cual tiene un sabor intenso a chocolate como su nombre lo indica enseguida vamos a vaciar el resto de los ingredientes que viene siendo el agua y el aceite vamos a darle una raspadita para evitar o más bien retirar todos los grumos que se hayan podido quedar como ustedes ven aquí por debajo del tazón y vamos a trabajar seis minutos más a velocidad media es importante mencionarle que para que todas nuestras harinas de golden dip funcionen correctamente solo debemos de llevar cuatro puntos claves para realizar cuatro puntos claves para que siempre nos salgan igual primer punto es el peso de los ingredientes siempre debemos de tener la cantidad exacta cuando ya logramos personalizar nuestro mix la cantidad exacta de lo que le vamos a agregar el otro punto es el tiempo de batido porque recuerden que como entre más batimos más se activa el gluten y llega a cambiar la miga de nuestro batido el tercer punto es la temperatura de horneo normalmente nosotros estamos acostumbrados a hornear a 180 grados en este caso es depende la textura que nosotros querramos o la figura del pan la temperatura que vamos a utilizar por ejemplo si yo quiero un pan muy muy planito vamos a hornear nuestro pan a 140 a 150 grados aproximadamente si yo quiero que me haga un poco de pico porque lo quiero como un apanquelado podemos ir subiendo temperatura y en el caso de los muffins o cupcakes pues acuérdense que el cupcake es a 140 parejo por 25 minutos y si queremos hacer un muffin vamos a hornear primero a 200 grados por 15 minutos bajaremos temperatura a 160 para que se termine de cocer sin que nos queme o nos dore nuestro pan en esta ocasión ambos batidos tanto el de brownie como el bizcochuelo de queso los vamos a hornear a 170 grados terminando de hacer nuestro batido de mix casero vamos a hacer nuestro mix de queso vayan revisando sus ingredientes para que podamos trabajar en ello nos restan dos minutos vamos a esperar que termine de batir y mientras termina de batir les platico un poquito de las propiedades de nuestras harinas de curry o de golden dip la primera de ellas es que están hechas con harina clorinada que quiere decir esto que mi mix o mi harina preparada está hecha con una harina que pasa por un proceso donde se le inyecta gas cloro y en otro proceso se le retira esto que nos ayuda esto nos ayuda a que nos dé suavidad y textura en nuestro pan y como característica adicional nos da una propiedad que se llama re-silencia que eso quiere decir recuperación que prácticamente ustedes aplastan su pan y su pan se recupera aún esté caliente ustedes pueden hacer esto y se regresa eso es por el tipo de harina que estamos utilizando que como les mencioné es harina clorinada otra de las propiedades o características es que tiene todos nuestros mixes tienen polvos de doble acción polvos de hornear de doble acción esto me va a garantizar el volumen y el rendimiento de mi batido ¿qué quiere decir esto? que una de las acciones empieza a trabajar cuando yo lo estoy batiendo empieza a oxigenar lo que es mi batido y por lo mismo me va a dar mayor rendimiento por eso es que todos y cada uno de nuestros mixes se trabajan con paleta no es necesario trabajar con globo porque no ocupamos inyectarle aire por medio del mismo sino el polvo de doble acción y eso nos va a ayudar a que desarrolle mejor nuestro batido y eso me va a ayudar también porque lo que comúnmente nos pasa es que a veces cuando horneamos en hornos pequeños no nos caben todos los panes que hicimos con los polvos de hornear de doble acción nuestro batido sigue oxigenándose y eso hace que no se costrie que aunque no me quepa todo mi pan en el horno yo puedo ir horneando poco a poco y puede estar 3, 4 horas mi batido fuera del horno y jamás me va a hacer la costra o la capa que hace en la parte de arriba sino que a la hora que yo meta hornear aún sean 3 horas después de que lo batí mi pan va a crecer y se va a desarrollar como debe de ser aquí ya tenemos nuestro batido listo vamos a reservar en un tazón mientras hacemos el de queso para después incorporarlo María Elena Valencia nos pregunta ¿es lo mismo con batidora de mano? ah que bueno que hacen esa pregunta nos pregunta María Elena Valencia que si es lo mismo hacerlo con batidora de mano en el caso de la batidora de mano o cuando hacemos con batidor de globo incluso es necesario agregar todos los ingredientes pero también vamos a aclarar que no nos va a tener el mismo desarrollo si se puede pero nos va a rendir un poquito menos el batido pero su grano es tan fino que se integra perfectamente a los líquidos no nos queda grumoso podemos hacerlo con batidor de mano o con la batidora de mano pero es necesario agregar todos los ingredientes ya que como se dieron cuenta en el primer paso al agregar solo el huevo y el mix lo hacemos para que trabaje un poco el gluten pero en su batidora de mano correrían el riesgo de que se les quemara el motor pero si, si se puede manden todas sus preguntas ahorita que que estamos aquí para el batido de queso vamos a agregar nuestro queso crema estamos usando en este caso el día de hoy lo que es el queso philadelphia y vamos a ponerlo a cremar y poco a poco le vamos a ir agregando o vertiendo lo que es la leche condensada hay quien utiliza azúcar si se puede es válido en el mismo gramaje que viene en su receta pero en realidad la leche condensada nos ayuda siempre a que nos de un toque más lácteo agregamos un poco de la leche y esperamos a que se incorpore para que se vaya integrando y no nos forme grumos prácticamente lo que estamos haciendo es una emulsión agregamos el resto de la leche condensada vamos a esperar un poquito y le vamos a dar igual una raspadita en este caso el batido de queso siempre recomiendo constantemente estar raspando el fondo de nuestro tazón para que no se nos formen grumos recuerden que la receta también se les envía por el boletín de la dulce semana de la concha les recuerdo el número es 33 22 48 37 18 envíen su whatsapp y ese mismo boletín de la semana ahorita van a enviarle su receta pero es muy importante que sigan en comunicación para que ahí les envíen todas y cada una de las promociones los cursos que vienen calendarios etc y sean parte de la comunidad de materias primas la concha paso siguiente vamos a agregar nuestra fécula de maíz y vamos a esperar también que se integre y al final le vamos a agregar las dos piezas de huevo y nuestra crema líquida la crema líquida preferentemente puede ser una que no esté tan dulce para que no les marque ese sabor a crema batida o a crema para batir en su cheese case en este caso yo utilicé whip topping base de Rich que aquí mismo la encuentran en materias primas la concha agregamos el huevo aquí si se fijan no estamos dando un tiempo de batido como tal sino más bien como vamos viendo la textura de nuestro batido y que se vayan integrando todos y cada uno de los ingredientes porque lo hacemos paso a paso porque si lo añadieramos todo junto nos quedarían bolitas de queso bolitas de maicena entonces lo importante aquí es ir haciendo como les mencioné al principio una emulsión el último ingrediente es nuestra crema para batir y verán como con nuestras harinas de Golden Deep se va a integrar perfectamente este batido de queso nos va a dar una textura ideal una textura muy bonita pero lo más importante en este caso va a ser el sabor los invito a que repliquen esta receta en sus casas y verán que no se van a arrepentir porque a pesar de que es una receta con chocolate no es tan dulce si el marida muy bien el queso con el chocolate de modo que nos ayuda a bajar un poco ese dulzor del brownie y nos queda una combinación prácticamente perfecta aquí ya tengo listo mi batido es un batido de queso es un batido que nos puede servir bien para un cheesecake pero en este caso yo quiero una textura diferente algo diferente a un cheesecake que tenga ese sabor intenso a queso pero también la textura de un pan o de un bizcocho vamos a integrar perfectamente con nuestro batido anterior y lo vamos a dividir en dos moldes de 22 centímetros cabe señalar que no lo mencioné al principio pero de la receta que estamos que les mandamos al facebook estoy haciendo solamente la mitad vamos a hacer dos moldes de 400 gramos de batido cada uno yo ahorita ya no lo estoy pesando pero ya más o menos nosotros le tanteamos pero si no quieren sorpresas ustedes lo pueden pesar sin ningún problema para que vean que son 400 gramos cada molde giramos giramos para que se incorpore nuestro batido y vamos a hornear como bien les dije a 170 grados centígrados nosotros nosotros por obvias razones ya vamos a tener dos panes previamente horneados porque si no no nos daría tiempo dudas no tenemos Lourdes Gabriela manda saludos Lourdes Gabriela también todos muchas gracias lo escucho perfectamente muy bien explicado saludos saludos a todos y Liliana también manda saludos veo que no están surgiendo dudas y eso es bueno estas son grandes ¿cuánto tiempo se metió a hornear? más o menos para este gramaje es entre 40 y 45 minutos a esa temperatura ¿los moldes tienen desmoldante? sí previamente engrasados con desmoldante del mismo que tenemos aquí a la venta bien vamos a comenzar a elaborar nuestro brownie ¿si? se fijan aquí vienen todos y cada uno de los ingredientes aquí ya viene mezclada en nuestra receta nos menciona mix doble chocolate pero también un porcentaje de harina de trigo aquí ya lo tenemos ya mixeado le agregué la harina de trigo junto con nuestro mix de doble chocolate ¿si? jazmín gómez nos pregunta ¿no se hornea a baño maría? nos están preguntando si se debe de hornear a baño maría en este caso precisamente eso es en lo que nos ayuda a nuestro mix que no necesite el baño maría todo batido de queso cuando no lo horneamos a baño maría tiende a hacerse un poco reseco y a cuartearse y en este caso con nuestro mix le vamos a ayudar a que no pase eso la receta si fuera completa ¿alcanzaría para 16 personas? de hecho este te va a alcanzar para 16 personas aproximadamente si quisiera cambiarlo por flan ¿si se puede? puede hacer su flan pero en el flan ya no ocuparíamos el mix sería una receta tradicional de flan y en lugar del brownie o en lugar del queso poner el flan puedes hacer a lo mejor tu brownie y encima tu flan o viceversa vamos a fundir nuestra mantequilla y después nuestro chocolate aquí es bien importante mencionarles que para este paso nuestro horno ya debe de estar precalentado un tip muy importante para el brownie es que cuando yo deje de batir o termine yo de batir y vacíe sobre mi molde nuestro horno ya debe de estar caliente porque como ahorita van a ver vamos a utilizar ingredientes fundidos en este caso chocolate en este caso mantequilla que cuando empiece a enfriar y a solidificar se separan sus grasas por eso es que me imagino que más de uno les ha pasado que cuando hornean su brownie se ve muy grasoso o incluso dejan como el aceite en la charola eso es debido a que ustedes dejaron mucho tiempo fuera del horno su brownie y la grasa empezó a solidificar y se separa en este caso lo ideal es que su horno ya esté caliente terminamos de batir es un proceso de tres minutos terminamos de batir y prácticamente directo al horno 22 centímetros son los moldes nos preguntan que de qué tamaño son los moldes que estamos utilizando el día de hoy son de 22 centímetros claro que sí el número del boletín para la receta es 33 22 48 37 18 aquí está ya nuestra mantequilla totalmente fundida pero también debemos de tener cuidado de no elevar demasiado la temperatura prácticamente es en cuanto funda y nuestro chocolate lo vamos a fundir en lapsos de 20 segundos para también evitar que se queme el chocolate puede ser el de su preferencia pueden utilizar desde la marca que ustedes deseen en esta ocasión estamos nosotros utilizando el wafer de Alpeci vean 20 segundos le damos le damos una mezcla una batidita para evitar que se queme y volvemos a meter otros 20 segundos normalmente yo utilizo el de 24 desde 24 hasta 30 dependiendo la altura que tú desees pero el de 24 te queda un pastel más o menos altito unos 15 centímetros aproximadamente pero por ejemplo a lo mejor lo quieren hacer más en un molde más ancho sería el de 30 pero obviamente su altura va a disminuir ¿a qué temperatura se precalienta el horno para el drama? 170 siempre precalienten desde la temperatura que ustedes ya van a utilizar por ejemplo si yo hiciera un pan de esponja normalmente yo como necesito que salga totalmente parejito para evitar merma y evitar cortar yo desde un principio lo pongo a la temperatura que lo necesito que es 140 150 grados miren con dos tantos de 20 segundos tuvo mi chocolate para fundirse porque a veces cometemos también el error de que lo vemos que está hecho todavía moneda y lo volvemos a meter entonces lo ideal es aunque esté hecho moneda lo batimos y van a ver que se va a integrar aquí ya lo tenemos totalmente integrado vamos a mezclar nuestra mantequilla con el chocolate este proceso debe ser rápido precisamente para evitar lo que les mencionaba hace rato de que se enfríen nuestras grasas que en este caso es el chocolate y la mantequilla Mariano nos pregunta ¿se puede utilizar cobertura de chocolate o miniquices? si se puede pero por ejemplo en el caso de la cobertura de chocolate este es un poquito de menor calidad entonces contiene un poco más de grasa y de eso depende el sabor de tu brownie obviamente en el caso de las chispas es lo mismo se pueden utilizar podemos utilizar desde un compound desde un chocolate real hasta uno de muy buena calidad ¿no? un chocolate amargo por ejemplo de un 70% cacao 68% obviamente nuestro brownie va a saber más a cacao a chocolate ¿y si le repite qué chocolate está utilizando? en esta ocasión para el brownie utilizamos nuestro chocolate wafer semi amargo de la marca Alpesi y qué marca de mantequilla está utilizando utilizamos la marca Sigma que también esa la encuentran aquí es económica pero es de buena calidad miren aquí ya integramos perfectamente lo que es nuestro chocolate con la mantequilla vamos a quebrar nuestros huevos y vamos a integrar ahí se me fueron dos pequeños cascarones se los vamos y aquí ya nos vamos a ayudar con el globo de mano o el batidor de mano nos pregunta Alco Alba ¿siempre se debe precalentar el horno a la temperatura que se va a hornear? sí de este modo hay quien por prácticas antiguas lo calentamos a más a más temperatura y luego le queremos bajar la verdad es que eso te va a generar gastar más gas entonces hornealo pero más bien precalientalo a la temperatura que ya lo vas a utilizar 10 minutos de 10 a 15 minutos va a estar a su temperatura perdón agregamos nuestras harinas aquí como les mencioné ya iba mezclado nuestro mix doble chocolate con la harina blanca Fanny Muño nos pregunta si hago la mezcla de brownie en la estufa ¿es a fuego bajo alto o medio? mira es a fuego bajo porque no lo debes de poner muy abajo cercano al piso porque si no no te va a quemar tu brownie pero siempre recomiendo aquí en la concha hay termómetros que puedes meter a tu horno sin que te los dañe no tienen un costo mayor de 100 120 pesos y la verdad te va a servir mucho porque así ya vas a saber exactamente la temperatura que está tu horno y vas a evitar merma obviamente de que se te estén quemando o dañando tus productos eso te va a ayudar a estandarizar la calidad de tus productos miren ¿vieron? fácil y rápido la mezcla de nuestro brownie y mencionando también otra característica importante de nuestros mixes es que todos los mixes de chocolate realmente contienen cocoas alcalinas ¿si? acuérdense que la cocoa alcalina es cuando ya pasó por un proceso precisamente de desalcalinización donde se le quitan todos los ácidos del cacao dejando prácticamente lo mejor del cacao ese sabor intenso sin que amargue o nos dañe nuestro producto entonces todas nuestras harinas de curry y de golden dip contienen cocoas alcalinas bien entonces igual repartimos nuestro producto ¿si? pueden omitir la novia los frutos secos son opcionales pueden ser nueces pistaches arándanos almendras lo que ustedes deseen o incluso no agregarle eso no cambia la estructura de nuestro batido Flores Pinosa nos pregunta si se puede hacer a baño maría esta mezcla no es necesario no es necesario hornear a baño maría realmente lo que te da la textura del brownie es la temperatura ¿si? esa textura chiclosita pero a la vez crujiente por fuera entonces no es necesario que ustedes hagan a baño maría la mezcla nos pregunta Rocío Oliva ¿para hacer esta mezcla puedo utilizar la batidora? si si sin ningún problema pero realmente les voy a decir una cosa si ustedes usan batidora a veces dejamos batiendo mucho tiempo la textura del brownie también se la da el que no tengamos o no hagamos inyección de aire si nosotros batimos de más nos va a salir prácticamente como un pan de chocolate no la textura de un brownie el brownie es así como este apelmazadito compactito y su textura crujiente que eso nos ayuda el horno a la temperatura que les menciono y obviamente como les mencionaba por cuestión de tiempo nosotros ya tenemos panes previamente horneados y miren la textura de nuestro brownie si se fijan no entra el dedo no se sume porque de aquí está prácticamente como tipo dorado crujiente pero de en medio va a estar más chiclosito al final lo vamos a partir para que vean la textura tanto del pan de queso o del bizcochuelo de queso este si está totalmente suave vean aquí como se ve como entra mi dedo de lo suavecito que está y acá hay una resistencia por lo doradito del brownie ¿cuánto tiempo se hornea el brownie? el brownie se lleva 5 minutos más que el de queso si en el de queso les dije más o menos de 40 a 45 minutos en este va a ser más o menos de 45 a 50 depende mucho de cada horno por eso no les doy un tiempo exacto porque depende mucho de cada tipo de horno depende mucho si es estufa que si se queda muy bien en estufa pero como les dije hace rato recomiendo siempre utilicen su termómetro ¿si? ¿no? ¿se puede infundir el chocolate y la mantequilla? el globo el globo si se puede pero le vas a batallar un poquito más ¿por qué? porque el grado de fusión de cada uno de los ingredientes es diferente ¿si? la mantequilla ocupa un poquito más de temperatura y el chocolate ocupa un poquito menos entonces cuando no tenemos el expertise corremos el riesgo de que alguno de los dos en este caso si te pasas de temperatura de la mantequilla puede separarse como es un producto que es a base de grasa animal tienden a separarse después de ciertas temperaturas en el caso del chocolate si tú sobrepasas los 50 grados tu chocolate se empieza a quemar entonces por eso yo lo recomiendo y digo es de como nos acomodemos cada uno de nosotros a trabajar pero yo en lo personal recomiendo siempre por separado y vamos a trabajar ahora nuestra crema de queso ¿si? para la cual vamos a utilizar crema para batir igual también utilizamos whip topping base de rich aquí vamos a utilizar queso crema tipo philadelphia vamos a utilizar 7 gramos de café porque como les dije estamos haciéndolo por mitad y aquí son 50 gramos de chocolate lácteo y 50 gramos de chocolate blanco aquí ya utilizamos chocolate de turín del confitier tenemos unas dudas sobre el brownie ¿cómo sé que el brownie ya está listo para sacarlo del horno y a qué temperaturas se hornea el brownie? ¿cómo sabemos cuando está listo nuestro brownie? simple y sencillamente vamos a hacer nuestra prueba de palillo como con cualquier otro bizcocho pero también una forma de saber es cuando ustedes tocan y que su dedo ya no se marca en su bizcocho o en su brownie si ustedes lo sienten muy flojito y que cuando ustedes lo tocan se sume un poco todavía le falta horneo prácticamente este debe de quedar como si estuviéramos horneando casi una galleta ustedes lo van a tocar al centro y nos va a hacer como ahorita que vemos que si está firme pero que no se queda nuestro dedo marcado ¿si? o en su defecto su prueba de palillo aquí yo lo que estoy haciendo es disolviendo nuestro café soluble que es el que vamos a agregar en nuestra crema yo normalmente lo disuelvo con un poquito de licor puede ser tequila vodka brandy ron lo que ustedes tengan a la mano paso siguiente vamos a fundir igual en lapsos de 20 segundos nuestros chocolates en lo que va fundiendo vamos a agregar a nuestra batidora nuestro queso crema nos preguntan que si el brownie se desmolda frío o caliente yo lo desmoldo tibio ¿si? se pueden ayudar con un salvapasteles con una tabla de picar con una base de pastel lo volteamos y luego lo volvemos a integrar ¿si? preferentemente tibio porque una vez ya frío se vuelve a secar el desmoldante y lo que hace es que se te pega otra vez al molde pero si ese es el caso no pasa nada lo ponen a calentar un poquito en su horno o en su estufa muy leve para que despegue y pueden voltear sin ningún problema nos preguntan ¿se le puede poner cocoa natural al brownie? en este caso ya lo suprimimos porque nuestra harina ya viene con cocoa alcalina ya viene integrada la cocoa y si se fijan tampoco le agregamos azúcar porque nuestra harina ya contiene cierto porcentaje de azúcar entonces las cantidades que les dimos es para ya no agregar ni azúcar ni cocoa ¿se puede usar café expreso en lugar de soluble? claro que si si pueden hacer una carga de expreso y con eso saborizar de hecho la carga o la intensidad de café que ustedes vayan a desear su crema depende de ustedes del sabor que ustedes deseen que tan fuerte que tan cargado lo quieren de café hay personas que es muy habemos personas que somos muy amantes del café entonces lo podemos cargar mucho y no nos va a saber pero también siempre debemos de ver cuando es para el cliente ¿no? un punto medio la crema que estamos preparando nos preguntan que si debe ser solamente para este pastel claro que no ustedes pueden hacer un pastel de tres leches con un toque de café y decorar con esta crema igual volvemos a trabajar nuestro chocolate si se fijan tenemos pequeños grumos pero aquí ya no le voy a dar los 20 segundos aquí con 10 segundos me va a deshacer estos grumos entonces le damos 10 segundos más en el microondas le voy integrando mi café poco a poco a nuestro batido de queso en este caso como es poquito le voy a ayudar un poquito al queso para que se integre aquí mismo vamos a integrar nuestros chocolates y no se les olvide inscribirse en el boletín semanal para que reciban todas las ofertas y aprovechen ahorita los facebook lives y en su momento cuando pase lo de la contingencia tengan también promociones para que asistan aquí a la escuela porque a veces es bueno que lo hagamos ya en la práctica hay personas que aprenden muy rápido de ver hay personas que aprenden solo practicando entonces tenemos muchos cursos que se adecúan a la necesidad de todos cada uno de ustedes y ahí también pueden solicitar información sobre nuestros productos ahorita con la contingencia y también después de ella tenemos envío a domicilio o también pueden apartar sus pedidos los horarios las sucursales están trabajando en horario normal pero por ejemplo si ustedes no quieren entretenerse pueden hablar hacer su pedido y para que cuando ustedes lleguen ya esté listo ¿alguna otra duda? ¿todo bien? que bueno es bueno saber que no tienen tantos dudas quiere decir que estamos explicando de buena manera damos una última raspadita a nuestro tazón para posteriormente ir agregando nuestra crema bien bajamos velocidad y comenzamos a agregar nuestra crema a velocidad media esta crema de tiramisú no es igual pero tiene un sabor muy similar y eso les puede ayudar a que sus pasteles sepan excelente agregamos el resto de la crema y batimos a velocidad media como cualquier otra crema para batir acuérdense que la textura que queremos para para cubrir nuestro pastel es la de una crema batida tal cual entonces nosotros le damos la textura con el tiempo de batido también aunque la verdad si utilizan calúa ya no les recomiendo utilizar el café porque el calúa ya viene con ese sabor a café sería un gasto innecesario y aparte aumentaríamos ese sabor a café y puede que ya cambie un poquito el sabor de nuestro poste whip topping base de Rich listo y aquí ya nada más esperamos a que se bata nuestra quema que tenga la consistencia que deseamos nos pregunta ¿qué otra crema recomienda y cuáles no recomienda? mira pues prácticamente las cremas que nosotros recomendamos pues son de buena calidad en este caso la de marca Rich es la que normalmente utilizamos para este producto en sí debe ser whip topping base porque si a cualquier otro tipo de crema o también otra marca le agregamos esta cantidad de ingredientes nuestra crema no va a montar va a quedar muy muy suave muy aguadita y no nos va a permitir cubrir nuestro pastel entonces para este caso en específico recomiendo la crema base vamos a esperar vamos a esperar que esté nuestra crema vamos a colocar la primer capa de pastel de queso vean la textura listo listo y ahí vamos a rellenar ahorita vamos a mostrar la textura que necesitamos para poder cubrir nuestro pastel yo aquí preparé un poco de ganache con anticipación porque lo necesitaba frío que el ganache como se reparte como se prepara perdón es mitad y mitad 50% de crema para batir de cualquiera que ustedes tengan a la mano y 50% chocolate traducido quiere decir si yo tengo 300 gramos de crema o mililitros de crema le vamos a agregar 300 gramos de chocolate y el procedimiento es calentar nuestra crema a fuego bajo en cuanto nuestra crema esté caliente sin que hierva que no esté en exceso de calor le vamos a agregar el chocolate y comenzamos a batir hasta que se disuelva una vez disuelto el café el chocolate perdón retiramos del fuego y dejamos que enfriar y una vez ya frío nos va a tomar esta textura pastosita que nos puede servir para relleno pero que ahorita vamos a calentar un poco para que el chocolate se haga más líquido y podamos hacerle un goteo o un dripeado a nuestro pastel nos preguntan que si se puede humedesar el café no si se fijan la miga queda muy compacta y la verdad es que no es necesario que se humedezca porque aquí el sabor o la estrella es nuestro queso miren aquí quiere decir que a mi crema todavía le falta un poquito de batido hasta que no doble el pico para que esté lista para utilizar como cobertura de la calidad que ustedes utilicen va a hacer el sabor de su ganache igual que con el brownie ya ahorita utilicé para el ganache el wafer de alpeci miren aquí ya tenemos nuestra crema totalmente firme lista para realizar nuestra cobertura vamos a colocar vamos a colocar vamos a colocar el brownie en la parte de en medio y aquí vamos a rellenar con un poco de nuestra crema si ustedes quisieran pueden añadir por ejemplo frutos rojos más nueces almendras lo que ustedes deseen arándanos aquí ya juegan ustedes con su relleno para que sea un pastel original rey torres nos pregunta puede ser chocolate turín y crema rich si sin ningún problema la crema es fría o a temperatura ambiente fría la crema siempre debe de utilizarse fría de otro modo no nos va a montar bien y aquí viene lo bonito la decoración de nuestro pastel para cubrir nuestro pastel siempre vamos a poner un poquito de exceso de crema en la parte de arriba vamos a tomar nuestra espátula de este modo porque el dedo índice va a ser mi guía si yo quiero que la crema vaya hacia allá vamos a hacer esto y lo mismo para regresarla y ahora a la hora de levantar mi espátula no voy a hacer esto sino la deslizo como si fuera un avión queriendo despegar entonces uno dos y ahí deslizamos y luego reparto hacia el lado que no tiene y el mismo proceso y luego de nuevo hacemos lo mismo aquí la pongo firme al centro y le vamos a dar vuelta de este modo yo ya emparejé y quité un poco del exceso de la crema y ahora vamos a colocar en toda la orilla de nuestro pastel y lo que nos va a hacer todo el contorno de modo que no se vea el pan y háganlo y no se van a arrepentir de hecho recibimos de comentarios de personas que ya la habían elaborado después del master cake entonces ahí si nos pueden comentar que tal estaba aquí lo que estoy haciendo es alisando mi pastel nada más y aquí ya comenzamos a retirar el exceso de crema nos pregunta ¿se puede utilizar algún otro tipo de batido en vez del que ya viene preparado? necesitarían sacar su receta de harina blanca o receta totalmente de cero en esta ocasión lo que nosotros pues son las pruebas que hemos realizado con nuestros productos tan solo para demostrar que no nada más nos puede servir como tradicionalmente lo usamos que un pan de vainilla nos sirva para hacer pura pan de vainilla en este caso vieron que con el de doble chocolate hicimos el brownie y con el casero de mix vainilla hicimos nuestro pan de o nuestro bizcochuelo de queso si lo quiero hacer para 50 personas ¿cómo saco las cantidades que voy a necesitar? primero que nada tendrías que ver más o menos el molde pero por ejemplo así ahorita te lo digo si tú haces la receta completa como viene más o menos es para unas 30 personas entonces si tú quieres hacer para 50 personas lo que puedes hacer es más o menos receta y media como viene publicada multiplícala por 1.5 todos y cada uno de los ingredientes y eso te va a dar entre 40 y 50 personas dice ¿qué tiempo de vida tiene después de preparado y si lo puede poner en el refrigerador? el pastel de hecho por ser de queso debe de ir refrigerado te puede aguantar todo un día a temperatura ambiente sin ningún problema pero si ya lo vas a hacer un día antes o les quedó pastel del evento pues si es necesario que lo refrigene por cuestión de que él lleva un producto que es lácteo tanto en la cobertura como en el pan Ana Carolina dice amigo Dani lo extrañamos en la Yari pronto iremos para allá ahora que pase la contingencia bien ahorita lo que voy a hacer es vamos a pintar un poquito de crema este para matizar un poquito un chocolate oscuro y otro chocolate menos oscuro gracias entonces por ejemplo aquí vamos a jugar un poquito ya con las tonalidades ¿qué es lo que voy a hacer? a este le vamos a agregar un poquito de chocolate para intensificar el tono nada más que si esta es la mitad de la receta que se publicó si todos los ingredientes tanto el del brownie el bizcochuelo de queso y el de la crema solamente hicimos la mitad de lo que se publicó en la página vamos a utilizar un poco de este tono y enseguida vamos a agregar un poco más de chocolate y así vamos a ir jugando con los tonos esta técnica les puede servir incluso con colores en este caso vamos a hacerlo porque queremos que el sabor sea diferente pero cuando hacemos un pastel infantil y que yo quiero ir degradando colores pues obviamente lo vamos haciendo con solamente colorante vegetal nos pregunta que si puedo utilizar el mix extra húmedo para el pastel de queso si pero el sabor va a ser diferente el extra húmedo tiene un poquito un sabor un poquito más dulce y tiene un sabor especial el extra húmedo que obviamente no los va a marcar al final del batido pero si se puede sin ningún problema nos preguntan si es en batidora de mano son todos los ingredientes al mismo tiempo si si obviamente en el de queso si se recomienda que dejen primero atemperar su queso para que no esté tan duro y ahí si disolver un poquito el queso para que no se nos hagan grumos el queso es suave no hay ningún problema para integrarlo este tamaño para cuantas personas aproximadamente es de 15 a 20 aproximadamente por el alto de la rebanada sobre todo ya ya acabamos y aquí simple y sencillamente vamos a vamos a vamos a dripear nuestro pastel y en la parte de arriba simple y sencillamente colocar frutos rojos nos preguntan que cuanto tiempo dura la crema vacida que si no se derrite si están muy cerca de calor obviamente y si estamos trabajando en algún lugar donde esté un exceso de calor si se nos va a complicar un poquito en este caso si se fijan aquí la crema se empezó a hacer un poquito porosa por las lámparas por la iluminación el enemigo número uno de la crema es el calor entonces traten de trabajar en algún lugar fresco y cualquier duda que tengan de las harinas golden dip al boletín semanal pueden hacerlas y este yo me encargo de hacerles llegar las respuestas ok bien aquí vamos a dripear ¿y si recomienda este pastel para climas calorosos? si, si se puede una vez que tu ya trabajaste tu pastel y lo dejas así listo el problema es a la hora de que tu lo trabajes cerca del calor pero cuando tu trabajas en la temperatura adecuada tu pastel y lo dejas una vez terminado no vas a tener ningún problema con la crema ni con el pan ni con incluso ni con el chocolate bien vamos a proceder a colocarle sus frutos rojos como decoración ¿con que puedo pintar la crema batida para que no cambie la consistencia? colores yo en lo personal recomiendo los de la marca color chef o chef master que los encuentran aquí mismo felicidades chef dice Isabel Arios gracias y aquí simple y sencillamente decoramos con frutos rojos nos preguntan que si el limpiado fue con ganache o solo con ganache ganache en esta ocasión utilizamos un ganache muchas gracias chef felicidades chef gracias a ustedes por estar en línea estar conectada de verdad los invitamos a que utilicen nuestras harinas no se van a arrepentir es un producto totalmente seguro pero sobre todo de muy muy buena calidad y dice que el equipo de Keri y tus compañeros muy orgullosos de su trabajo gracias gracias la verdad es que es un equipo muy muy completo miren que bonito quedó el pastel un pastel sencillo pero no por eso menos elegante no y ahora pues la prueba de fuego vamos a cortar para ver que tal se ve cabe mencionar que este pastel el pan lo horneamos hace dos horas no tiene mucho y quiero que vean la textura y obviamente cuando lo hagan van a checar el sabor es un pastel ideal para la cuarentena pero aquí lo que quisimos demostrar fue la versatilidad de nuestras harinas golden dip que no solamente podemos hacer un pastel tradicional de vainilla o de chocolate de tres leches sino que podemos personalizar y aplicar diferentes sabores texturas bien pues un gusto haber estado con ustedes los invitamos el próximo viernes tenemos otro curso vamos a utilizar mix casero pero ahora vamos a hacer un batido tipo cebra de colores y una decoración para el día del niño muchas gracias por estar con nosotros conectados y les recomendamos o más bien les recordamos que se conecten al boletín semanal para tanto realizar sus pedidos información promociones todo eso hasta luego que estén bien vamos a ver